Este es el Club Pelicanos, un lugar mágico ubicado en el piso 18 del Hotel Cartagena Plaza. Aquí la felicidad es el común denominador de jóvenes y niños, quienes siempre están acompañados por un grupo de recreacionistas que le ayudan a disfrutar de una experiencia inolvidable. En Pelicanos no solo disfrutan de la piscina de pelotas, también pueden jugar Xbox 360, hacer pintucaditas, dibujar o si prefieren pueden jugar ping pong o fútbol de mesa. Ven y disfruta de esta maravillosa experiencia, tus hijos te lo agradecerán.